Ahora sabes lo que siento, te entiendo Tú deseando mucha plata en el momento, bebé Quieres que yo la perdone y lo intento, bebé Quieres que me relacione, se cuento otra vez Otra vez quieres jugar conmigo, pero esa mierda me da el lío Estoy buscando plata y la consigo, estoy gastando plata en el casino Estoy gastando plata con los míos, estoy gastando plata en conocido Estoy gastando plata, mi enemigo, en eso solamente me gastaba el lío Y ahora tu amiga me dice que elija entre todas las opciones No tengo salida con ella, son todas malas intenciones Que no es la hora de verme, yo no la quiero conocer Más difícil elegir entre más direcciones Estoy solo con mi white, con mi twin Lo hacemos fácil, entro a ti, presi en el ring Enamorada de la L, en el G Tu nuevo rapero no puede sonar así Ahora sabes lo que siento, te entiendo Estoy haciendo mucha plata en el momento, bebé Quieres que yo la perdone y lo intento, bebé Quieres que me relacione, se cuento otra vez Ahora sabes lo que siento, te entiendo Estoy haciendo mucha plata en el momento, bebé Ahora sabes lo que siento, te entiendo Quieres que me relacione, se cuento otra vez Sabes lo que siento, ahora te entiendo Pero no quedo en tu juego Quieres que yo la perdone, pero yo no estoy pa' ir Quieres conmigo jugar, me divierto contando rock Que nada va a salir mal, pero de ese cuento ya es el final Busco plata, la consigo, te iba estando de lo mío Te iba estando con lo mío, ya no estoy pa' ir salido Yo, bad bitch, quiero estar conmigo Yo, fat ass, no quiero su orejo Tantas veces a la de mío, ya no paso frío Fue, esa pila es mi oso que me deja dormido Yo me paso del juego, yo me parezco aburrido Quieres parecerse a mí, pero solo parecido Ahora sabes lo que siento, te entiendo Tú haciendo mucha plata en el momento Quieres que yo la perdone y lo intento Quieres que me relacione, se cuento otra vez Quieres que yo la perdone y lo intento Gracias.